Nos avisaron por radio un colega, que le avisaron a él, no sé quién fue, que le avisó que se pide que hay que arrancar porque vienen a quemar las máquinas y dijeron eso y como ya está a un momento que podía pasar eso, arrancamos Yo estaba abajo golpeando como se cierra y cuando vi el humo yo me arrancí pago y ahí me arrancí pago con telemótipas, él tenía un motillito armado ¿Pirés parámenes? A arte, tiros, a arte El mismo viejo lo operaba, lo pasaron de las máquinas, tiraron las puertas y los obligaron a abrir las máquinas, ¿dónde lo fue? En el reparto que estaba allí llegaron dos personas y armados, no habían no eran personas preparadas, una persona que no tenía preparación no hace eso con tantas facilidades, la rapidez No, los he entrado al suelo, prácticamente al suelo no, porque lo hicieron pero ustedes no hay un caso y al suelo pueden ir mirando, si los solos no miran, no miren y al suelo no A raíz de esto, queda por el preso político y debido al comandero que les habían matado Bueno, a eso de las nueve de la mañana recibimos comunicados de emergencia que manifestaba aquí en este predio ubicado en el kilómetro 5 de la ruta de 520 había individuos encapuchados con armas de fuego amedrentando a los trabajadores los que posteriormente efectuaron un atentado incendiario a maquinaria y vehículos tanto de personas que transitaban por la ruta como maquinaria que se encontraba en el interior del predio Bueno, primeramente al efectuar un recorrido por el predio se pudo detectar entre maquinaria y vehículos 13 más los que se encontraban al exterior de la ruta que hasta ahora digamos una tonteridad de 16 vehículos ¿Hay personas lesionadas? ¿Están personas...? Al llegar al lugar le prestamos auxilio de inmediato a los trabajadores que se encontraban escondidos en el predio los cuales manifestaban no tener ningún tipo de lesiones Primeramente llegó Personal Copa a asegurar el sitio del suceso Ingresó Personal Territorial a efectuar una contrariedad de la maquinaria y se le informó al fiscal de turno que dispuso la concurrencia de Personal Lavocar a efectuar una pericia a los vehículos sinestrados Se encontró alusivo el pafleto rayado alusivo a los denominados entre comillas presos políticos mapuches desde el gobierno queremos reiterar que lo hemos dicho en innumerables ocasiones en nuestro país no existen presos políticos lo que sí existen personas que están siendo condenadas o procesadas en realidad disputados por delitos graves desde tortura, homicidio, robo con intimidación, delito de incendio entre otros que terminan generando gran conmoción social a los habitantes de nuestras comunas principalmente del Cono Sur de la corte, homicidio, robo congencia, delito de acogiclips en el año